Ya conocemos la programación del Cartagena Jazz Festival. Serán 14 conciertos donde las protagonistas serán las voces femeninas. El director del festival, Paco Martín, adelantaba algunos de esos nombres y conciertos exclusivos que tendremos en Cartagena. Estos nombres que vamos a dar ahora son por primera vez, vienen a España. Son consideradas las nuevas promesas y fulgurantes estrellas del jazz, del blues o del show en las próximas temporadas. Y, por supuesto, todavía no han venido algunas de ellas por primera vez a España o a la región. Yo querría comenzar con la primera, Melanie de Biasio. Melanie de Biasio es una de las grandes voces belgas, le llaman la nueva Billie Holiday. Y fue la gran triunfadora de Montré, del festival de Montré de este verano, que también se celebra en julio. Creo que es una de las grandes apuestas del festival. Joe Harman. Joe Harman tiene una voz espectacular. Ella ha ganado el 24 de agosto el premio más importante que se da en Inglaterra. Son los British Awards de blues, es la mejor cantante de blues del año 2014. Y lo va a demostrar aquí en Cartagena. Tiene una voz realmente, como he dicho, espectacular. Y, aparte, se une a la voz de cantante su labor de compositora. Ella compone todas sus canciones. Zara McFarlane. Otra de las voces que creemos que es la esperanza del jazz. Sin embargo, viene de Londres, no viene de Estados Unidos, como podría ser normal. Ella dice que es la última esperanza del jazz. Y es una de las grandes voces también que vamos a presentar por primera vez aquí en España. Y, por último, Hannah Williams, que es una de las grandes cantantes de Soul. El Cartagena Jazz Festival es uno de los festivales más longevos del país y con más renombre. Cuenta con un presupuesto de 200.000 euros. Desde hoy, las entradas están a la venta. Yo creo que, como se ha dicho aquí y ahora, no lo decimos nosotros, lo dicen la crítica y los medios especializados, Cartagena es uno de los festivales más importantes de España. Siempre digo que los festivales de jazz en verano se concentran todos en el norte, los más mediáticos, como es el de San Sebastián y Vitoria, que son los más mediáticos en España. Y siempre digo que en otoño los festivales de jazz, sobre todo el de Cartagena, se concentran los medios en el sur por sus propuestas artísticas, que yo creo que son unas propuestas muy innovadoras, muy arriesgadas y, sobre todo, también con una calidad muy grande. Y también atendemos a la longevidad de este festival que mantiene Viva Vivo Jazz durante exactamente 34 años. El programa de este año, yo creo que podríamos tener un titular y es que yo creo que la 34 edición del festival del Cartagena Jazz Festival se viste de mujer, por esto que 14 son los conciertos y 8 son las voces femeninas que vamos a presentar en esta edición. Los precios para esta edición son muy ajustados, están entre 15, 18 y 20 euros. Las entradas para un día. Además, hemos sacado a la venta un abono que solo cuesta 70 euros. Por el que ver 14 conciertos sale a 5 euros por concierto, vamos, un chollo. ¡Gracias!